Venga, estamos en mucho peligro en la base Necesitamos encontrar más datos, pero creo que había una misión aquí, esta, la tibia de Holder Hay que hacer el asalto, si no, la tibia de Holder afecta los ingresos en menos 5 Ah, vale, me está bajando 5 los ingresos Venga, pues hay que hacer el asalto Uy, ¿enigma? No tiene nada puesto Ah, vale, porque se lo quité, de verdad Cuidamos todo, tenemos aquí a Corona ¿Quiénes eran los que tenían extras en los disfraces? Mira, Napoleón tenía buen disfraz Ostras, esta se... Durante la misión estática esta gente se volverá contra nosotros cuando nos enfrentemos a combatientes enemigos Pues esta no viene Es que, encima le estoy lavando el cerebro a esta, si no recuerdo mal, a ver Y me la ponen aquí Decidiendo tratamiento, ¿ves? Lavado de cerebro Que tenían 21 horas Pero pues tú no puedes venir a la misión Que te pones en mi contra y me molestas O no sé cómo va eso Pero paso de verlo Vale, salto táctico Corona, fuera ¿Quién puede venir? Picadora puede venir Perfecto Este sí me gusta Porque este tenía una habilidad Que este personaje revela los talentos de otros miembros presentes en la misión Pues este viene ¿Quién le falta talento por descubrir? Por ejemplo, un momento, voy a quitar Voy a ver a quién le faltan talento por descubrir Para ver Que puedan venir O sea, a esta se le podrían ver los talentos también, de hecho Pero como la estoy lavando el cerebro, a lo mejor va a perder Y nos podemos meter a cirujano Y a soledad para que aprendan los suyos Voy a meter a estos dos Vale, asignamos A cirujano Vale, pues tengo que quitar a uno De los cuatro iniciales Bueno, Enigma no se va a ir Y Durán tampoco O Canasta, Napoleón A ver, este está a punto de subir a nivel 5 Esta ya es de nivel 5 Pues Canasta, esta la quitaremos Es para, es para saber los puntos Para que me digan las habilidades que tienen Todo, tío Equipo No, no puedo retirarlo Retirar todo Retirar Es que no, no me he quitado los Los Mira, les pongo los disfrazes Y ya se le quitan cosas Pero estos no van a ser los disfrazes Fuera 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 Me gusta hacer los equipos de cero Venga, vamos a ver Disfrazaba a Napoleón El de los presentes Napoleón es el único que va bien Con disfraz Este tiene movimiento veloz Este también tiene movimiento veloz Voy a poner a Durán con disfraz Un buen enigma Napoleón va con disfraz Para los que van aquí Les voy a poner una pistola Con silenciador Aquí va con la pistola Con silenciador Necesita el silenciador La metralleta Esta tiene más daño Bueno, en teoría vamos a hacer que no nos pillen Así que da un poco Granada de humo Vale Vamos a ponerle el chaleco Ganso Hay granada de humo No pueden llevar nada Vale Y este La canzúas por si acaso Hay puertas cerraditas Y vale Cirujano Competencias No tengo ningún arma con su competencia Bueno, pues no pueden tener mejoras Pero Vale, con un francotirador Por ejemplo Y la metralladora esta Venga Todos listos Ay, no he puesto el apoyo Bueno Pues es la misión de Sofocante Pastora En Kiev Vamos a intentar colocar explosivos Para destruir una célula entera De Beholder Habrá enferrios Meditarias de seguridad Y gran resistencia Incluyendo agentes enemigos Coloque los explosivos Y evacua al lugar Vale Y aquí hay uno de cámaras Justo al lado de una zona de respawn Vale Tampoco que sea muy grande Creo que voy a empezar aquí Porque hay dos zonas de Dos de cámaras Mira Uno y dos ¿Este cuál es? A ver Vamos a ver Este es el dos Este es el uno Este es el tres El uno No El dos Aquí Let's go Heya What the I read you Yo 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 Gracias. 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 I trust this is in Portland. Need me? No, no, no. Goto? Uh-huh. Yup. Water. Okay. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Exfil incoming What the... Let's do this ¡Gracias! 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 My skills are at your disposal I accept ¡Gracias! 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 Missed me ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es esta vez? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!